Vamos a hablar de Guanchope Ávila que evidentemente no tiene la cabeza puesta en la revancha del partido contra River por semifinales de la Copa Libertadores, sino en la integridad y la salud de su familia. En los últimos días recibió amenazas telefónicas a través, por supuesto, de algún familiar directo del jugador. Es por eso que realizó la denuncia en la justicia y esta mañana su familia y sus familiares y la casa de sus familiares amanecieron con esta imagen, la de un patrullero de la Policía Federal custodiando la casa de cada uno de los familiares del jugador en barrio Remedios de Calada. Teniendo en cuenta esta amenaza que habría recibido días antes del partido de ida de la semifinal de la Copa Libertadores de América, pero que desde el seno de la justicia federal descartan que tenga que ver con cuestiones deportivas. Va más allá de eso. El jugador relativizó estas amenazas, pero lo cierto es que la justicia federal actuó, puso patrullas y puso seguridad en cada una de las viviendas de los familiares directos del jugador que ayer, por tener día libre, por estar desgarrado, por no haber jugado frente a defensa y justicia, vino a Córdoba, estuvo con sus familiares y en las últimas horas volvió a Capital Federal para seguir trabajando bajo las órdenes del técnico Alfaro. Esta es la situación, esta es la realidad. Custodia policial en la casa de los familiares de Huanchope Ávila, una denuncia en la justicia federal, una investigación y están tratando de averiguar quién efectuó las amenazas, no de muerte se harían, sino a través de un secuestro o la amenaza de un probable secuestro. Tratan de ver por qué motivo es y quién las terminó efectuando a estas llamadas telefónicas.